Es mi bandera la enseña nacional, son estas gotas un cántico marcial, desde niños sabremos venerarla y también por su amor vivir. Esta 24 de febrero los mexicanos celebramos el Día de la Bandera. La Bandera de México nació en 1821, cuando Agustín de Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la independencia de México. Durante la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba una bandera con tres colores, blanco, verde y rojo, colocados en las franjas diagonales y una estrella dorada en cada color. Las garantías que representaba Iturbide las plasmó en la bandera, el blanco representaba la religión católica, la cual era la única aceptada, el verde la independencia de México, de España y el rojo la igualdad y la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. Cuando el ejército rigarante llegó a México, Agustín de Iturbide portó la bandera y proclamó con esta la independencia de México. Durante su imperio, la bandera sufrió algunas modificaciones, las franjas se volvieron verticales y por primera vez se colocó un águila coronada en el centro de la misma. Después de la caída de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente declaró que se adoptara la bandera de tres colores como bandera oficial, pero con algunos cambios. Al águila se le quitó la corona imperial y se representa con las alas abiertas y al pie de la misma se le colocaron ramas de laurel y encino. Fue el presidente Lázaro Cárdenas quien declaró oficialmente el 24 de febrero el día de la bandera. ¡Gracias!